La justicia francesa ha esclarecido una serie de asesinatos y violaciones que llevaban sin resolver hasta 35 años tras el suicidio a comienzos de esta semana de un antiguo gendarme al que el ADN y una confesión escrita antes de quitarse la vida han acabado delatando. Parece increíble, ha sido la reacción este viernes de Didier Seban, abogado de las familias de tres víctimas de François Bérobe, sobre el que pesan ahora más que serias sospechas de que pudo estar implicado en cuatro asesinatos y seis violaciones entre 1986 y 1994 en la región de París. De entrada, la Fiscalía ha explicado en un comunicado que en varias investigaciones su huella genética se corresponde con la que se había encontrado en las escenas del crimen. Bérobe, que tenía 59 años y vivía en el sur de Francia, había recibido el 24 de septiembre una convocatoria para ser interrogado el pasado miércoles. Los investigadores seguían la pista de que el autor de cinco crímenes podría haber sido gendarme en el momento de los hechos, habían conseguido identificar un ADN al que buscaban poner un nombre y decidieron hacer un cribado sobre 750 potenciales sospechosos. Pero Bérobe no se presentó. El lunes su mujer denunció que no tenía noticias suyas y el miércoles lo encontraron muerto en Graudurro y, cerca de Montpellier. Se había suicidado y había dejado una carta donde confesaba sus crímenes posibles cómplices. Vamos a pedir a la justicia que siga investigando para saber si ha podido tener cómplices y para determinar el número de víctimas que pudo causar, ha señalado en una entrevista a la emisora de radio Francine Foseban, que ha insistido en que las familias deben tener respuestas. Gracias por ver el video.